Hay ciertas palabras que cada vez que se repiten siempre se refieren al mismo tema. Por ejemplo, un refugio, ayuda espiritual, salvación, seguridad. Todas estas palabras en los salmos están ligadas al santuario. ¿Qué es lo que hay en el santuario que brinda todo esto? ¿Qué mensaje quiere enseñarnos hoy en los salmos de por qué viene Ayuda del Santuario? Precisamente el tema de hoy se titula así, Ayuda desde el Santuario. Lecciones de la Biblia, a continuación. Bienvenidos a Lecciones de la Biblia, un espacio para estudiar y entender la Palabra de Dios. Voy a leer tres textos. El primero está en Salmo 3, 4. Con mi voz clamea Jehová y él me respondió desde el monte santo. Ahora voy a leer el segundo. Salmo 14, 7. Oh, que desde Sion saliera la salvación a Israel, cuando Jehová hiciera volver a los cautivos de su pueblo, se gozara Jacob y se alegrara Israel. Y ahora vamos a nuestro tercer texto. Salmo 20, 1 y 2. Punto número 1, sinónimos. Ustedes vieron que hay aquí palabras que se dice, el santuario, monte Sion y Jerusalén. Siempre se refiere al mismo lugar, porque el santuario, finalmente el templo fue construido en Jerusalén y Jerusalén fue construido sobre el monte Sion. ¿Y qué significa? Que representan lo mismo, que es un lugar donde Dios venía a encontrarse con los israelitas, con el pueblo judío. Y hay un mensaje muy interesante en este juego de palabras que hacen que obligatoriamente todos miremos hacia el santuario. Así que en la mente del salmista, cuando se habla del santuario, hay ayuda, hay liberación. Segundo punto, ¿por qué? Cuando Dios manda a construir el santuario, no es un templo, es una tienda, una humilde morada, en donde Dios dijo, vamos a poner aquí unos elementos y estos representan mi trono. Bueno, y yo ahí me voy a encontrar con ustedes. Por eso cuando alguien necesitaba ayuda de ser perdonados sus pecados, de ir a agradecer, ¿a dónde corría? Corría al santuario. Por eso el santuario es el sinónimo de ayuda y liberación. ¿Por qué? Porque ahí se encontraba a Dios. Pregunta, ¿no es que Dios puede estar en todas partes y me puede librar desde todas partes? Claro que sí, pero este era un símbolo para que todos pudieran tener en la mente que había que correr al santuario donde estaba Dios. ¿Por qué? Porque se necesitaba un encuentro íntimo con Dios. Hoy, para nosotros, nada puede contener a Dios. Dios está en todas partes, pero hay sitios donde podemos ir a encontrarnos con Él. El espacio de tu casa que has seleccionado para orar y para leer la Biblia, ese es tu santuario. Cuando vas a la iglesia y te congregas con tus hermanos y amigos, ese es un santuario. Se refiere a una congregación, se refiere a un encuentro íntimo que todos los días yo puedo tener con Dios. Eso significa la palabra santuario. Y a un encuentro con mis hermanos para alabar al Señor. Hemos descuidado el encuentro íntimo diario con Dios y hemos descuidado el encuentro de buscar al Señor en la congregación. En el santuario hay ayuda, porque quien está en el santuario es Cristo Jesús, el libertador, el sanador. Oremos, gracias oh Señor por esta imagen del santuario que nos enseña que debemos buscarte cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Gracias. 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 Gracias.